Yo creo que es muy, pero muy importante. La labor que está haciendo Daniel Scioli a lo largo y ancho de la provincia no es un secreto para nadie. Más allá de las dificultades que se nos fueron presentando en el camino, siempre yo consiente, junto a mi equipo, que es muy importante apoyar los planes de los gobiernos locales. Y esa es nuestra tarea cotidiana en un día muy intenso. Se arrancó muy temprano allá por la zona norte de la provincia, luego fue Coronel Suárez, la ampliación de una fábrica de calzado deportivo que ayudó a generar pleno empleo en Coronel Suárez. Venimos recién de Adolfo Alcina con otro tipo de emprendimientos, también recién en general la Madrid con la extensión de servicios de agua potable. Estas obras públicas ayudan mucho también a cuidar el empleo, que es de nuestras máximas preocupaciones. Después de disfrutar el cariño de ustedes, no veo la hora de poder volver y quedarme más tiempo acá. Muchas gracias, hasta la próxima. Cuenten conmigo. ¡Gracias!